¿Qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas una semana más al resumen semanal que habitualmente solemos hacer en Radio Televisión Mogán con respecto a la actualidad más importante de Canarias y también de su municipio esta semana con la festividad del Día del Trabajador celebrada el pasado martes primero de mayo. Pero la semana a nivel informativo arrancaba el pasado lunes con las mejores imágenes de la octava edición del certamen de pintura rápida celebrado en Playa de Mogán que reunía nada más y nada menos que a 35 pintores. Nuestra compañera Sabina Ortega lo repasaba de la siguiente manera. Esa octava edición del certamen de pintura rápida en Playa de Mogán se convirtió en el escenario para 35 pintores que acudieron a esta localidad para el octavo certamen de pintura rápida que obtuvo un ligero repunte de participantes en esta edición. Una jornada en la que los artistas de diferentes nacionalidades pudieron plasmar su versión de diversos rincones del municipio a través de los lienzos que ofrecieron cuadros como los que podemos ver en pantalla. El artista Francisco Navarro se asó con la primera categoría premiada con 1500 euros con un cuadro que representa la esencia marinera del lugar mientras que el segundo calificado fue para Luis Salazar con un importe de 1000 euros. La última posición fue para la artista Leah Ripper con un motivo colorido en el que se puede apreciar el puerto. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde los más de 30 artistas pudieron disfrutar de una jornada diferente para los turistas y vecinos y vecinas del municipio. Continuaba el día con las imágenes más importantes del certamen deportivo realizado en la playa Anfi del Mar con una más que interesante jornada de vola y playa. Y es que la actividad deportiva en Mogán no cesa. También el sábado fue el escenario en Anfi del Mar para un torneo de vole y playa 4x4 donde participaron 64 jugadores de varias nacionalidades como Cabo Verde, México o Suecia. En una mañana llena de espectadores se alzaron como ganadores el equipo formado por Chema, Niki, Adonis y José Carlos. En segundo lugar quedaron Baldone, Araña, Falcón y Aridane. Una iniciativa deportiva que dinamiza la oferta y apuesta por escenarios naturales como la playa de Anfi del Mar. Escuchamos las impresiones de uno de los participantes tras el torneo. Los torneos que organiza el ayuntamiento de Mogán son muy buenos, ya es el segundo que participo y de verdad que es un torneo muy ameno, donde disfrutamos mucho y donde competimos, que es lo que nos gusta a todos los jugadores de voleibol. Animos a todos los jugadores o a todas las personas que quieran participar porque creo que es bueno y nos pasamos un día estupendo y haciendo el deporte que nos gusta. Y pasado el ecuador de la legislatura ya han comenzado a realizarse los primeros análisis de las figuras políticas más importantes de Canarias y le llegaba el turno también a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Comienzan los análisis de tres años de mandato para diferentes figuras políticas en Gran Canaria. Este fin de semana ha tocado el turno de la alcaldesa Onalia Bueno, que ha comenzado a realizar un análisis en el diario La Provincia, como ya adelantábamos nosotros en una entrevista con la alcaldesa en radio televisión Mogán, que acercaba a varias ejecuciones y actuaciones municipales. Bueno, ha mantenido que el municipio ha salido de la parálisis en la que se encontraba y destacaba que el problema ha sido derivado de la gestión de los recursos, que en sus propias palabras se encontraba totalmente paralizado. La alcaldesa también informó acerca de la inversión que se encuentra realizando el ejecutivo en materia de infraestructuras. Valoró también positivamente el pacto con el Partido Socialista durante estos tres años de gestión y criticó la relación que mantiene con el cabildo de Gran Canaria. El titular de la entrevista destaca que el presidente de la institución insular, Antonio Morales, mantiene el mismo desequilibrio con los municipios de Gran Canaria que el que denuncia con respecto a Tenerife y Gran Canaria. Nos vamos rumbo al miércoles, cuando se abría la convocatoria para el segundo plan extraordinario de empleo, una partida presupuestaria de hasta 300.000 euros. Todos los vecinos que sean mayores de edad podrán optar hasta 50 plazas laborales. En el que solicitamos como siempre una serie de documentación que es obligatoria y que es necesario y recordarles que es muy importante de todos los que conviven en la misma vivienda. Ya luego pues con los estudios que se realizan por parte de la documentación por parte de las trabajadoras sociales pues se valora las circunstancias y los requisitos, ojalá, siguen siendo los mismos que los anteriores planes como tener los 18 años cumplidos en menos de 65, el estar inscrito como demandante de empleo seis meses en los últimos dos años, que el empadronamiento en el municipio de Mogán sea con una antigüedad superior a los seis meses, el no haber participado en los planes de empleo del año 2016 y 2017, que la situación socioeconómica cumpla con los baremos que nos establecen en este convenio y sí importante y muy muy importante que las personas que se vayan a apuntar en este plan de empleo social, cuando entreguen su solicitud y demás, tienen que estar inscritos como demandantes de empleo en la oferta, en las categorías que el plan de empleo social pone, es decir, estamos hablando que para esta segunda fase del plan de empleo en el que se van a contratar un total de 50 personas, estamos hablando de que va a haber tres contrataciones de oficial primero de mantenimiento, dos de jardinero, seis de peón de la construcción, 31 de peón de limpieza, cinco de peón de pintor y tres de peón de albañil. ¿Qué ocurre? Que si yo, Tania, me presento al plan, me presento, presento mis solicitudes, puedo ser candidata y entro dentro de los requisitos que me imponen, pero cuando luego el ayuntamiento le remite al servicio canario de empleo el listado de los que han sido preseleccionados por el ayuntamiento y no concuerda con los datos que tiene el servicio canario de empleo, por ponerte un ejemplo, Tania apuntó en la solicitud que es peón de limpieza, pero en el servicio canario de empleo como demandante de empleo está apuntada, pues, por ponerte un ejemplo, como trabajadora social o como demandante de camarera de piso, ponerte un ejemplo, no cumples para el plan. Te puedes caer, un fallo de este tipo te hace caer del listado. Entonces, es muy importante, y sí recordarle a los vecinos, que cuando entren en la solicitud, cuando entren en toda la documentación, también comprueben, acerquen salineen y piran cita, de que están como demandantes de empleo de las categorías que el ayuntamiento ha puesto en los planes. Si se dan cuenta, y me lo permitas, Alejandro, cuando las personas van a buscar, en este caso, los dos lugares establecidos para la retirada de las solicitudes y la entrega de las mismas con la documentación, es en la Consejería de los Servicios Sociales, en horario de 8 a 1, y en la Consejería del Ayuntamiento de Mogán, en horario también de 8 a 1. Ahí van a encontrar, pues, un cuestionario en el que un poco le habla de los requisitos que deberían cumplir como mínimo, porque en caso de no cumplir alguno de estos, ni siquiera puede participar, porque esta es la base. Si no cumples la base, ni siquiera pasas al siguiente paso, por decirlo así, y luego tendrán una solicitud. Como ven en la solicitud, se encuentran las categorías que yo te estoy diciendo. De nada me vale apuntar aquí yo una X, si luego en el Servicio General de Empleo no estoy como demandante. Y eso es un error que nos dimos cuenta. Se ha repetido siempre, porque a veces, oye, uno va despistado y no tiene conocimiento de eso, y se han caído, por ejemplo, recuerdo que en la fase anterior se cayeron como unas tres personas por no estar apuntadas correctamente en el paro, y pasa al siguiente de la lista. Y luego se encontrarán, que como siempre lo digo, pues, toda la documentación a entregar, que como bien se pone en la propia solicitud, es de todos los que conviven en la vivienda. Entonces, por eso vemos cómo pedimos, pues, DNI, ingresos del que está desempleado y del que es empleado y es pensionista. Y Mogán, que será el escenario para acoger 13 charlas correspondientes al mundo agrario, empezará con el aguacate en una charla que se impartirá en la Cooperativa de Agricultores del Municipio. Más de 13 cursos se van a impartir en el mundo agrario. Como adelantábamos hace unos días, los cursos comenzarán por el aguacate en una charla impartida en la Cooperativa de Agricultores del Municipio, donde de manera técnica se aprenderá a realizar podas de este árbol frutícola. Esta será una de las más de 10 formaciones a través del programa de extensión agraria del Cabildo de Gran Canaria. Tendrán un carácter gratuito, aunque se pide una previa inscripción, a través de la página web de la institución Insular. Próximamente se celebrará en la localidad los cursos de manipulador de productos fitosanitarios, nivel básico en el mes de junio, el curso de iniciación a la agricultura ecológica en julio y el curso de poda e injerto del mango, entre otros cursos. Y el miércoles parte del equipo de Radio Televisión Mogán se desplazaba hasta la escuela infantil de Arguineguín, con motivo de la celebración de su 30 aniversario. Una fecha en la que se cumplía un aniversario muy especial y por el cual nosotros hemos realizado un programa especial desde la escuela de Arguineguín, la escuela infantil que se celebraba su 30 aniversario de su inauguración. 30 años ofreciendo formación a los más pequeños del municipio y dejando momentos muy especiales para todos los docentes y antiguos alumnos que pasaron por sus instalaciones. Un programa emotivo en el que hemos querido contar con los testimonios de aquellos que crecieron y se formaron en la escuela y en el que el ayuntamiento también les ha entregado una placa conmemorativa a aquellos docentes que trabajaron en este centro, soplando incluso algunas velas para festejarlo. Con motivo de este aniversario se podrá disfrutar también de una exposición en esta escuela hasta el próximo 4 de mayo, con fotografías de los antiguos alumnos. Parte de la Corporación Municipal asistió a esta fiesta, entre ellos la alcaldesa Onalia Bueno, quien destacaba la labor que han tenido durante todos estos años. En primer lugar, felicidad a la gran labor, porque al final los equipos humanos hacen que las cosas tengan éxito. Y gracias a la labor que han hecho ustedes, de hecho viendo en las fotos, le preguntaba a Berta antes quién era la más veterana, y era Carmen Rosa, que cumple 30 años también, y después creo que viene Berta, ¿no? Más o menos así. Y claro, uno ve las fotos de cómo empezaron con esa gran juventud, y bueno, y cómo están ahora, con los años que han pasado, claro, nos notamos todos, ¿no? Entonces, a eso hace que lo que eran equipos, el éxito de que un proyecto salga o no. Bueno, sabemos que la escuela infantil de Arineguín, o la guardería acá, pero que a veces también a mí se me escapa, bueno, ha pasado por varios momentos, varios momentos a los cuales todos se han cerrado en sí y han salido para adelante, superando muchísimas vicisitudes, ¿vale? Pero entre todas y entre todos hemos ido para adelante. Una escuela infantil cuya demanda sigue aumentando año tras año y por la que ha pasado más de 3.000 menores, entre ellos, por ejemplo, también el jugador de fútbol David Silva. La concejala de Educación Pino González destacaba este aumento de la demanda. Más de 3.000 menores han pasado durante estos 30 años por esta escuela. 3.000 niños y niñas que han dado sus primeros pasos aquí. Han aprendido los colores, los números, a contar algunas canciones, algunos juegos y bailes, pero sobre todo han recibido el cariño y el amor de todas las personas que aquí han trabajado y trabajan durante estos 30 años. No ha sido fácil, no ha sido fácil durante todo este tiempo con tantos cambios legislativos y normativos. Legislativos como la dichosa ley de sostenibilidad quitaba las competencias en educación a los ayuntamientos y obligaba a muchos ayuntamientos a cerrar sus puertas de las escuelas municipales. Por suerte, en Mogán no ha sucedido así. A esta fiesta también acudieron personajes políticos importantes para el municipio como el exconsejal Francisco Valerón, el exconsejal de Educación, que durante su mandato estuvo al frente de esta escuela. En primer lugar, ese agradecimiento a los padres que durante tantos años y siguen haciéndolo y confiando en esta escuela infantil. Y confían porque gracias a ustedes, gracias a los trabajadores, gracias al equipo que hemos tenido aquí desde el primer momento. El jueves 3 de mayo quedaba abierto el plazo para solicitar las tarjetas de estacionamiento en el colegio de Mogán. Todas las personas que estén interesadas en hacerse con una de ellas tienen de plazo hasta el próximo 17 de mayo. De Mogán, tras las obras de asfaltado, así lo ha informado el ayuntamiento que ha puesto a disposición de aquellas personas que se encuentren interesadas en solicitar esta modalidad un plazo hasta el próximo 17 de mayo para solicitar esta tarjeta que únicamente se expedirá una por domicilio. Para más información, el consistorio ha publicado en redes sociales esta imagen que vemos en pantalla que facilita la documentación que hay que entregar en las oficinas municipales. En materia política, la ponencia del Parlamento de Canarias que estudiaba la reforma del sistema electoral concluía sus reuniones sin llegar a un acuerdo final. Así, en el Parlamento de Canarias la votación no ha salido adelante. Concluía este miércoles sus reuniones sin alcanzar un acuerdo, con lo cual será el Congreso el que, en su caso, decida el modelo a través de la reforma del Estatuto de Autonomía. Los grupos de oposición PSOE, Partido Popular, Podemos y Nueva Canarias sumaban 39 escaños, uno menos de los necesarios para poder aprobar esta nueva ley electoral en Canarias. Habían planteado una oferta a Coalición Canaria que tenía 18 escaños y a ASG con tres escaños basada en la introducción de una nueva circunscripción regional, pero en la reunión de la ponencia estos dos grupos han comunicado que finalmente no la aceptaban. Así que nuevo varapalo para este intento de reformar el sistema electoral en Canarias. Viernes, último día a nivel informativo de la semana donde se conocían cifras del paro y es que ha descendido hasta en 627 personas en el pasado mes de abril, lo que supone una caída del 0,29% con respecto al mes anterior. Situándose en 213.141 personas desempleadas en el archipiélago, según informaba este mismo viernes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En el dato interanual, el paro en Canarias cayó en 12.561 personas, lo que supuso un descenso del 5,57% con respecto a abril de 2017. Por sexo, el desempleado continúa afectando más a las mujeres en el archipiélago con 120.000 desempleadas, mientras que los hombres parados en las islas alcanzan los 92.000. Asimismo, los menores de 25 años de edad parados se sitúan en 13.000 personas en las islas. Y la empresa hotelera Bull Hotels Dorado Beach & Spa, que ha realizado una donación de 8.000 euros a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Se ha destinado para la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, quienes han renovado parte de su material con nuevos cascos, botas y guantes, entre otros con material ignífico. Se trata de una partida presupuestaria de la empresa hotelera Bull Hotels Dorado Beach & Spa, que donaba esta partida de 8.000 euros, con la que tratarían de mejorar los equipos de protección individual que muchos carecían en el municipio. El equipo municipal ha agradecido la colaboración por parte del conjunto hotelero. Escuchamos al concejal del área, Mensei Navarro. Es un material muy necesario para que los chicos de protección civil puedan desarrollar su labor de prevención y de seguridad en el municipio con las debidas garantías en cuanto a equipos y festejar efectivamente el día de hoy en el que los compañeros presentan todos estos equipos, que como bien ha dicho el jefe de voluntarios, por primera vez en el municipio, pues contamos con estos equipos y agradecer, como no podía ser de otra manera, a la empresa Bull Hotels por esta aportación que ha hecho, apostando por el buen servicio en cuanto a seguridad de emergencias en el municipio de Mogán. Es una inversión privada de cerca de 8.000 euros que se hacen en medios técnicos y materiales para protección civil y, por lo tanto, son 8.000 euros que el Ayuntamiento de Mogán podrá destinar a la adquisición, servicio o cualquier otro extremo que consideremos oportuno. Por su parte, el subdirector de esta cadena hotelera aseguraba que van a continuar con estas partidas para ayudar al municipio. Bueno, hemos asistido a una presentación de una serie de materiales que desde el Hotel Bull, Hotel Dorado Beach en Spa, pues hemos donado al Ayuntamiento de Mogán para que así ellos puedan mejorar también los servicios de protección civil, que estaban un poco anticuados y les hemos dado también un repunte, por lo cual nosotros, en ese sentido, pues estamos muy orgullosos y muy contentos de haber podido colaborar dentro de lo que se pueda siempre y siempre que se pueda, pues seguiremos continuándolo también como parte de nuestra responsabilidad social como empresa que tenemos, siempre intentando mejorar el municipio. En este caso ha sido una aportación económica de, en total, 8.000 euros que, como pueden ver aquí atrás, pues ha servido para comprar diversos materiales. Y los agentes de seguridad, tanto de la Policía Local como de Protección Civil, agradecían este gesto. Hombre, yo soy contento ya que es un material que se requiere para intervenciones como incendios forestales y urbanos y también con vehículos, con accidentes de vehículos. Y no cabe duda que es una gran adquisición, ya veo a los voluntarios de este mundo contentos y se sientan seguros cuando vayan a realizar cualquier intervención. No tienen precio, no tienen precio porque hacen una labor muy laboriosa, muy buena, en cualquier momento están dispuestos a cualquier cosa, a cualquier salida. A veces se enteran antes que nosotros y llegan antes que nosotros, pero la verdad que muy agradecidos con ellos, muy contentos porque es un grupo que está siempre prestando colaboración en todo lo que, en fiestas, en romerías, en actos públicos, siempre lo apretan a la gente de voluntarios de Protección Civil en la zona del municipio de Mogán. Carecemos de estos medios donde es necesario para el día a día de la intervención de esta agrupación. Son unos equipos EPI de intervención de emergencia, unos cascos que actualmente los que teníamos tenían más de 14 años, modificamos con 10 cascos nuevos, último modelo de la marca Draghet. Esto para mí es un placer, un orgullo, representar estos medios donde eran necesidad para esta agrupación y sobre todo agradeciendo a esta empresa del municipio que ha aportado su granito de arena en esta agrupación con un valor de 8.000 euros. También continuaba el viernes la entrega de la tercera muestra de las escuelas artísticas de Arguineguín con una actuación de danza tanto moderna como clásica. La muestra de danza tanto moderna como clásica en la Plaza Pérez Galdós por parte de las alumnas de la Escuela de Baile del municipio. Además, mañana se va a vivir una jornada tradicional con la muestra de juegos típicos del archipiélago por parte de los jóvenes de las escuelas artísticas de Mogán y contando también con la participación de los alumnos del Centro de la Autonomía Personal de Arguineguín. Además, representarán en el escenario bailes típicos como el del vivo, del hierro o el chotis majorero. También se podrán divertir los presentes con juegos tradicionales como el trompo, el teje o los boliches. Y por último, Deporte. El Club Deportivo Femarquín que iniciará su asalto a la primera división del fútbol femenino con la disputa de la fase definitiva por el ascenso a la Liga Iberdrola. Sin duda, un sueño que cada vez está un poquito más cerca. Este domingo, un nuevo encuentro con la fase de ascenso definitiva por un puesto en la élite del fútbol femenino nacional. Para ello, la primera cita de los cuatro partidos que le separan del sueño del ascenso será este domingo en Málaga. A partir de las cuatro de la tarde, el Club Deportivo Femarquín comienza así su batalla por ascender a la Liga Iberdrola donde la temporada pasada se quedó a las puertas tras perder en la finalísima ante el Sevilla Fútbol Club. Esperamos que este año se pueda consumar el sueño de las guerreras de Arguineguín. Esto es todo por nuestra parte. Les dejamos con nuestra programación habitual. Recuerden que volveremos con nuestros servicios informativos el próximo lunes a las tres de la tarde con el primer avance comandado, como siempre, por nuestra compañera Sabina Ortega. Que pasen todos un muy buen fin de semana.